hola muy buenas a todos de más un vídeo más os doy la bienvenida a su vh y continuamos episodio número 8 si no me equivoco misión número 7 de devil my cries el episodio anterior conseguimos esta estas cosas estos puños cual hulk llamados erics así que como tenemos 5 puntos y no sabían que gastarlo pues vamos a ver aquí r2 arriba joder r2 arriba vamos a cogernos esto y vamos a mejorar la carga si a carga a tope y los iris que tienes para nosotros hombre pues también vamos a coger nuestro arrastre y absorción ya está en mí ya nos hemos quedado sin puntitos sin puntitos misión número 7 dificultad en el nombre de la misión se llama de vuelta a ver qué tal qué tal qué tal pero no y como veis no habréis nada imagino en el vídeo de ayer en el episodio anterior creo que se verá un poco mejor que que el episodio 5 ahora no lo sé no estamos hablando voy a no sé ni en qué episodio estamos a todo esto se me va de la cabeza se me va y creo que es el 7 no 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 pues no puede ser si da igual en el episodio me imagino que se habrá visto mejor que en el anterior a ese que la anterior a que seguir me puse la mano ya que cambió las opciones de renderizado y tarda más está mejor está más en subirse en comparación tarda un cojón más pero mientras que se vea bien no está bien este es el episodio 8 episodio 8 ahora que me acuerdo madre mía episodio número 8 y la verdad bastante bien el episodio anterior fue cortito recordemos nos cargamos al bicho ese asqueroso y ahora estamos de camino a no me acuerdo no sé dónde con la tipeja está contando su vida madre mía dante tú no quieres su vida tú quieres otra cosilla madre mía dante tú no sé si no estáis retraso entre el audio y cuando cuando hablan bueno cuando mueven la boca yo también tengo ese retraso ya no no está bien sincronizado este a esta parte vídeo pero bueno no sé si me habré puesto en el vegas a mirar que estuviera todo bien y pone y cambiarlo no lo sé pero bueno madre mía no lo sé deja que piense en serio es raro bueno vamos en un coche cochecito titititirín una torre un puente un puente el puente del suicida seguro gracias gracias que tengo que hacer solo dime a que tengo que patear me importa el resto una mierda control mental con la tele muy típico y muy real es una clara mucho eso clara muchas cosas vale que quiere que me tira el agua al limbo una presión eh hablar hombre madre mía osea hay subtítulos pero no hay audio ay 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 menudo fallo estos que jodido venga otra vez con el spray ese de ya no recuerdo que coño era pero era algo asqueroso pero bueno uy que miradida echa Virgil vamos uy el puente ah bien salemos justo debajo coño ay 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 ya hostia tío ay ya hostia no puede ser que domina no si es taco no a ver a ver donde vale tengo que seguir por aquí si no me equivoco si con derecha bueno con la cruceta elegimos el lo que queremos utilizar en este caso me pongo los puños como me encacho y si no me equivoco a los bicharracos esos gordos que a los que tenía vale es con el círculo a los que tenía bastante es creo que con esto les podemos rechazar si no me equivoco ah vale hasta luego a ver camión ponte bien para arriba para arriba no te caigas cargamos bueno vale vale si ahí me ahí me he sobrado tú ven para acá venga hasta luego para arriba y para abajo ah no ahora si para abajo que que tu también quieres pues no tu no tienes a ver era era bueno no se como coño se hacía una de las cosas que hemos aprendido vamos vamos par de por la mitad creo que había otro ataque pero creo que aún no le tengo exacto no le tengo aún joder pues pensé que la había aprendido bueno cuanto más lo carguemos más dañaremos madre mía sacudida queco van a andar pichitos soriken no me recuerda a este fighter eso vamos y para abajo ah va vale 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 si recordáis mientras que estamos en forma de bueno con el poder demoníaco vale no tengo fallo mío me dirían que haber cogido la cometida de demonio madre mía tenía que haber cogido la cometida de demonio y así podríamos haber es quedado mejor empaca con ingenua de escapes vamos a cargarlo bien que venga que venga espacada ahora tiempo ya había muerto madre mía hola guardaco no pero como que no no si me acuerdo joder joder tenía que haber cogido la cometida madre mía ven para acá cuñi joder si no me equivoco teóricamente cuando viene a por mí a toda hostia que hostia nos ha dado o sea madre mía o sea que hostia acá nos ha metido no nos ha gustado mucho matar al sucubus si el mago este no sé cómo hace este pero siempre siempre me toca bien las narices y siempre me cuesta el jodio madre mía si tiene algo vale así que ahora me toca colarnos en una cárcel pues por aquí a ver coges hombre ahí a ver no te caigas o sea que vas vas tú muy enfilado ahí bien 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 alguna cosilla nos hemos dejado no por eso nos hemos dejado que más da vale así que tengo que hacer sí creo que ahí atrás había algo no es mucho caso me cago y todo lo cagable paso 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 que me vuelvo a ver crimen scum si no joder con las almas en pena vamos eh o ha dañado puños 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 for the win bueno con ese impulso uy si claro como tú eres tan bueno como tú eres tan bueno ven para acá me quedas muy de una hostia nada más no no yo quiero uno verde dios creo un cosa eso es un capullo oruga verde ni un y volamos no qué 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 es eso tu rata objetos 800 vamos a comprar una de los amos ya de paso que sí sé que tenía una y que estén al dinero pero sin dinero ese no lo utiliza para pues ya ves de qué me sirve a mí seguro que piensas eso a ver vamos vale vale ahora no puedo salir del modo demonio ah me quedan muy sabía que se me olvidaba algo a ver sabía que se me olvidaba algo y nada otra cosa más que poneros la evasión demoníaca o como coño se llamara me quedan madre mía que no vamos vamos a ver si muere una maldita vez menos mal vamos vamos trillen de empuñaladas ay como me gusta no tiene límite el trillen de empuñaladas madre mía empata vamos 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 madre mía eso eso era más débil o sea tengo una hostia ya muerto madre mía ¿vosotros que sois? de buah joder creo que me deis vida jodios mira es que no se ir para nada no se ir para nada a ver a ver lo más gracioso de todo es que como he puesto toda la pantalla ahora mismo no puedo ver cuánto tiempo llevamos y no lo tengo calculado a ver ratita vete de aquí hombre ah mira uno verde pero me dan muy malas espinas furia menú hombre vale así que no le puedo vamos ah no 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 a ver a ver ¿por que venir siempre de los en dos? Madre mía A ver, si no os puedo Vale, vale Sí En serio Me quedo muy... Tú, tú ¿Pero solo porque haya matado a tu compañero? No significa que te puedes poner Así idiota conmigo Y te puedas jabar Porque sí Porque la verdad No me hace ni puta gracia Me quedo muy... Tus muertos, joder Madre mía Bueno, por lo menos son un poco más asequibles Que el Tocho ese Menos mal que tengo que no Un verde Ok, otro Madre mía Ahí la guaya se está cansando Madre mía, madre mía No sé lo que llevaremos Un segundito, si me permitís A ver Diecisiete minutos Vale, vale, vale Siento este Tal vez de pausa Pero parece ser que mi voz No da mucho más de sí Pero si no me equivoco Dentro de nada Va a haber un... Una pausa Con lo cual este Habrá que dividirlo en dos partes A ver si llego para esa zona Y ya terminamos ahí el... El episodio Me cago en... O sea... No, no, te caigas Que no te queda a ti, coño Joder Tan difícil es Decirte que a ti no te quiero Que quiero... A los enanos de los cojones Venga, venga Bajo Para arriba Y hasta luego Madre mía Cómo me gusta No se nota nada Que me gusta, eh Madre mía Joder, si me estoy quedando sin voz O sea, no me gusta nada Por ahí atrás Buf, hay tres Pero no se ven de nada Así que vamos a ver Vale, vale No, por arriba Si te parece Bueno Mejor así no Será este el tío Madre mía A ver Algo por aquí Bueno, un arma de estas Que me da puntitos Aunque no sé para qué Yo creo que nunca los uso Pero bueno Me mordí arriba Con lo cual Ahí hay algo Pero no nos deja acercarnos Me cago en ¿Te puedes caer? Por favor Ah, sí A lo mejor se hacen trambas Tiradles Pero Yo también me puedo caer Así que Venga Venga Dime que te caes Dime que te caes Adiós Qué bueno Qué bueno cuando se cae El jodío Madre mía Menos mal A ver Pues Está todo divina Mejoras Habilidades Evasión demoníaca Sí Vale, vale, vale No nos ganamos puntos Y Creo que ya no queda mucho Exacto Es seguir al fondo Y bueno Ya Ya terminamos ahí El episodio Vengo por ti Que co- Destruy Vale O sea Nos vas a mandar Un cago Bien Descarrila el tren Madre mía No podía ser Otra forma ¿No? Destruyendo Todo destruido Jejejejéy Ay, ay, ay Vale Vale, vale Eh, que miras Es un viejo Y son tres Arpías Si no me gustó Es un viejo Con tres arpías Un problema, Dante Uh Impulso Y ya Dejadme en paz Dejadme en paz Pues no Le falta media cara Le falta media cara Jodio Con la arpía ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo de pena Empaca, coño Ay Oh, me das vida Qué maja Me das vida De todo A ver Que yo ahí no me quiero caer A ver Jodía arpía Ven para acá Venía Tan difícil es que vengas para acá Jodía Porque es que encima No te dan mis balas A ver ¿Dónde coño estáis? Eh Putas voladoras Coño Ah, coño Que hay una Ha muerto Vale O sea Si yo también me dedico A tirarlas a la mierda Pues Coño ya Pues que tembo saco En serio No podía haber sido más patético Madre mía Te arranqué la cabeza Inténtalo, viejo Baja el bastón No quiero hacerte daño Claro No Falta medio cara Qué feo, jodío ¿Para qué? ¿Para qué preguntas, hombre? Venga, viejo Ya estamos pidiendo favores A ver ¿Qué quiere el viejo? Anda coño Vale, vale Pensé que aún continuaba el episodio Vale, pues nos quedamos No sé saber qué coño Quiere ese viejo Punto de estilo Ese tiempo Ese Oh Bien Realización Pues Solo hemos matado Uno de esos bichos Pero bueno Un millón novecientos mil Bueno, nos quitan Diez mil Por los objetos Oh Qué misión completa Pues nada Esto ha sido el episodio Número ocho La misión número siete De este Demon in my cry Recordad Si llegamos a diez likes Subo En ese mismo instante El siguiente episodio Que imagino que ya Que lo tendré grabado Ya que me pondré Luego Luego a A grabarlo Todo lo que pueda Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Lo comentéis Y nos vemos en otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima